Hola, buenos días con otra rueda de prensa del Festival de Sitges, esta vez para hablarle de una película española en competición, lo cual es una gran noticia y también una noticia que sea una ópera prima de una persona muy conocida y querida en este festival, David Casalemun, bienvenido. Buenos días, muy feliz de estar aquí con vosotros, un privilegio absoluto. Bueno, y para nosotros. Y acompañado de un equipo estupendo que ha hecho del Páramo una de las películas más esperadas del panorama del cine fantástico español y del cine fantástico con este Sitges 2021. Tenemos a mi lado Roberto Álamo, bienvenido otra vez a Sitges. Siempre bienvenido y gracias por tu aportación, siempre estupenda. Y me acuesta que está aquí por partida doble, triple, no sé, muchas, ¿no? Pero bienvenida siempre también. Y luego también tenemos, más allí, más para allá, casi nos veo a un gran actor, que en la película va a decir muchas cosas, a Sier, Flores, bienvenido. Gracias. Y también la productora, Marina Padró, que es, bueno, es historia del festival, por rodar y rodar, que tantas grandes noches nos ha dado en este festival. Y al cine fantástico español. Bienvenida también. Muchas gracias. Y también Martín Lucas, guionista. Buenos días. Importantísimo ese papel de guionista y siempre apoyándolo desde aquí, desde Sitges. Y Fran Menchón, productor, no menos importante. Guionista. Guionista también, porque me lo han puesto mal. Tenía que agradecer también a Netflix la colaboración estupenda siempre en este festival. Es un festival que apuesta por el audiovisual en general, por el cine y por el cine en todos sus posibles formatos y posibilidades de exhibición. Y Netflix, en eso, desde siempre, desde hace unos años, apoya a los festivales y a este festival especialmente con mucho cariño. Así que gracias, Netflix, otra vez por estar aquí y lo que he significado esta edición. Así que empezamos la rueda de prensa. Está Netflix detrás de esta película, pero su estreno en cines se presupone, se estrenará en cines. De momento estamos tan abrumados con todo esto que ni lo hemos pensado. Entonces será algo que ya pensaremos más adelante. Aquí se puede ver de momento en pantalla grande. La visteis ayer, hoy se verán superpantallón. Una pantalla más grande todavía. Aún más grande. Mañana también. Disfrutadla. Creo que ahí en pantalla grande se percibe la película de una forma muy especial. Estoy muy contento por el evento de hoy. Mi pregunta iba más por ahí. Pantalla grande y con el sonido ambiente. ¿Pantalla grande? Bien. Lo tenemos ahora aquí, perfecto para poder gozarlo. Pero bueno, nosotros hemos hecho una peli para Netflix y entendemos perfectamente la naturaleza de lo que ello supone. Y los caminos, como todos sabemos, están ahora bifurcando y entrelazando. Entonces esa comunión, pantalla televisión, pantalla grande, puede coexistir. Y yo creo que la peli se va a disfrutar perfectamente en cualquier dispositivo. Y estoy completamente seguro de ello. Bueno, Ángel ya mencionabas que eres una persona que tienes una relación con el festival. Eres un graduado de las CAC. Imagino que habrás venido aquí muchos años. Tu película en algunos momentos también respiraba un cierto aire a directores de tu escuela o de la Iona. Ese fantástico que se ha hecho aquí. Me gustaría que le hagas un poco de tu formación, con el director, con sus influencias en fantástico y cómo de alguna manera han dado forma al páramo. Me encanta la Iona. Os lo digo con todo corazón. Me flipa el orfanato. Fue una película que fui a ver tres veces al cine. Me encanta. Hay alguna escena del páramo que pensé en el orfanato, sobre todo en cuanto a movimientos de cámara. Yo estudié las CAC. Estudié con Fran y Martín. Y bueno, hace... En el 2014 empezamos a escribir esta película. Yo quería hacer un poco un viaje hacia atrás para contaros que, bueno, salir de la escuela e intentar levantar un largometraje es muy complicado. Este es mi quinto guión que intento levantar. Los cuatro anteriores no se podían levantar. Pero en el 2014 les propongo a esos señores de allí, venga, esta es la oportunidad de verdad. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. ¿Tenéis algún recuerdo, chicos, que queráis explicar? Sí, me acuerdo el día que estábamos en mi casa y me dijisteis, oye, que vamos a escribir dos pelis, porque escribíamos dos en paralelo, porque si no escribir terror, solo terror, te acabas volviendo un poco loco. Escribíamos una de terror y una comedia a la vez. Y me acuerdo que me dijisteis, ¿te quieres apuntar así como con prudencia? Y yo os dije, no voy a dejar que os divirtáis solos. O sea, evidentemente que me apunto, no puedo dejar que vivís esta aventura sin estar yo también presente. Y que nos lo tomamos mucho como, es la gran apuesta, pero disfrutemos del viaje de la escritura. Que si esto sale, que es lo que deseamos, genial. Pero que si por desgracia no sale, pues que hayamos disfrutado del camino. Y yo creo que seguramente eso también se refleja en la película, que hemos hecho algo que nos apetecía mucho, que nos salía de dentro. Y esto, ¿no? Y por eso quizá algunas primeras reacciones han sido que la película tiene un punto más personal que a veces otras propuestas de género, ¿no? ¿Y sobre los referentes que nos han explicado? ¿Hay que nos han preguntado? Algo que hay ejercicio. Hay muchos. Hombre, es cierto, ¿no? Que cuando... Bueno, del orfanato no hablaré porque ya has hablado tú, y es cierto que muchas veces decíamos, ¿no? Queremos hacer una película que, como el orfanato, que sea de terror, porque sea emocional también sobre todo, que pueda gustar a un público amplio. Y luego, pues había muchos nombres que salían, ¿no? Cuando escribíamos estábamos bloqueados en una escena y decíamos qué haría Shyamalan en nuestro lugar, ¿no? Ahora, con esta encrucijada, ¿él qué haría? ¿Cómo resolvería esta escena? Y, pues, cogías YouTube y, a ver, señales, es sin, y buscabas alguna escena que te diera esa chispa de inspiración, ¿no? Y, bueno, y de hecho, lo comentábamos ayer, ¿no? Que desde 2014 hasta ahora han salido un montón de películas de terror y era como, las hemos ido siguiendo todas, ¿no? Porque era como, ha salido una nueva, hay que verla. A veces nos tirábamos de pelo porque, ostras, es que esta se parece demasiado a lo que estábamos haciendo. Perdona, yo me acuerdo cuando salió La Bruja, en el, creo que se estrenó en el mayo del 2016, aquí en España, y me acuerdo que estábamos escribiendo la peli y les enseño el tráiler, ¿no? Mirad, van a hacer una peli igual que la nuestra. O sea, bueno, por un punto, eso nos dio energía porque pensamos, vale, vale, vamos por el buen camino, se están haciendo películas parecidas, pero por otro lado era, guau, todo el mundo nos va a decir que, que nos hemos plagiado, pero es muy curioso porque es eso, es lo que dice Martí, en este tramo de cinco años se han estrenado como pelis que han sido, bueno, se han asentado como pelis de culto, ¿no? De contemporáneo, fantástico y de terror, como Michonar, Hereditary o la propia La Bruja, ¿no? Y es interesante cómo al final, bueno, las íbamos viendo y hablábamos sobre ellas y cómo podía esto afectar también al Pará. Se llamarán para, ¿no? En esta escena en concreto, pero David se preguntaba que haría Mel Gibson porque él es un fan muy loco de Mel Gibson. Sí, totalmente. Gracias, Fran, por decir eso, que tenía muchas ganas de soltar y no sabía cómo. No, yo reivindico mucho a Mel Gibson como el director, como un genial artesano y un maestro de la puesta en escena y del movimiento de cámara. A mí me alucina y realmente muchas de las secuencias que yo no, bueno, me planteaba cómo resolverlas, a veces acudía a su cine, que para mí también es terrorífico en muchas ocasiones. O sea, yo hay escenas de La Pasión de Cristo, de Apocalipto, que me parecen puro terror. Bueno, ahí queda, apuntado. Hola, director. Ayer en la película dijiste, en la presentación, que esta peli va mucho de tus miedos. ¿Puedes ampliar un poco? ¿Qué te ha dado miedo el pequeño o ya el mayor? Bueno, es una película muy personal y es personal porque habla de un proceso que yo viví de adolescente, yo perdí a mi padre muy joven y habla de esos miedos, en esencia, de perder a alguien joven y de convivir con una enfermedad durante un largo tiempo. Entonces yo quería hablar de eso en mi primera película, me parecía lo más honesto por mi parte, porque, bueno, en las CAC nos enseñaron que había que hablar de lo que uno tiene dentro suyo. Eso lo he puesto en práctica en los cortometrajes, hasta en los videoclips, con mejor y menor fortuna, pero siempre lo he intentado tratar, ese tema. Entonces lo bonito del cine es poder hablar de estos miedos y este mundo oscuro que a veces navega por dentro nuestro a través de las claves del fantástico, ¿no? O sea, poder hablar de un drama como este, no desde la literalidad, sino desde los códigos de género, me parece mágico, es la magia del cine, ¿no? Ustedes sabéis del tema de localización, dónde se grabó y si la casa la encontrasteis o se construyó el proceso, que lo desconozco. Y luego para Isma y para Asier, bueno, la relación que tenéis debido a la historia, que es una historia cruda y de mucha tensión, pues es algo al principio de la película, que sí que hay, donde se ven momentos de juego y de cariño entre los padres y el hijo, pero luego es una relación muy tensa, con órdenes muy directas, muy, ¿no? Hacia la persona de Asier y quería saber cómo emocionalmente entre los dos trabajas y ese aspecto a la hora de ponerlo en escena. Bueno, con Asier ha sido muy fácil. Yo creo que cuando el trabajo se establece desde un lugar de juego, todo es mucho más divertido, porque al final esto se trata de disfrutar y de pasárselo bien y de jugar a ser otro, por lo menos es como yo afronto el trabajo. Entonces, si además es con un niño, pues es mucho más divertido hacer esta fecología aquí delante, porque es que es un niño muy inteligente, con una verdad estremecedora y bueno, conectamos muy bien y fuera de las escenas, digamos, él y yo seguíamos hablando de nuestras cosas, me contaba cosas, yo a él, jugábamos, nos reíamos y yo creo que eso ha sido lo que, cuando ves la película, ves que hay una relación ahí entre ellos, hay una complicidad y al final este trabajo se trata de eso, ¿no? de establecer un vínculo entre tú y tu compañero o compañera para que luego eso traspase la pantalla. Si ahora se dice algo fatal de mí, pues me vamos a quedar fatal. Es que después que he sido muy buena madre. Pues la película, Inma, me ha tratado muy bien. Porque me ha tratado muy bien. Hemos estado jugando casi toda la peli, menos los tiempos que teníamos que repasar algunas cosas. Pero bueno, me lo he pasado genial con Inma, con Roberto y con todo el equipo. Y pues bueno. ¿Y con Rumba? Y con Rumba también. Y perra. Fue muy bonito la fase final del casting, cuando coincidieron ellos dos por primera vez y de repente ahí nació una magia, lo vimos claro, Inma, ¿te acuerdas? O sea, nos miramos cuando hiciste la prueba con la serie y fue ¡guau! Lo que pasa es que yo soy muy morena y el niño me ha sido muy blanquito. Que luego, estas cosas luego en el cine y todo eso, y dicen, ¡ay, es que no se parecen! Y digo, bueno, el padre tiene tez blanca, Roberto es un poco más racial. Eso es algo que te perturbó un poco. A mí le perturbaba. Me dice, es que soy muy diferente, no sabía cómo decirme, es que tú eres muy morena y él es muy blanquito. Pero luego, ¿verdad? No se nota. Parece mi hijo absolutamente. En el casting les hicimos hacer el juego de teléfono yogur. Y ya allí, ¡hostia! Fue increíble. Porque este es un bicho. Perdona, Marina, que nos hemos alargado. Ya hablamos. Ya estoy encantado, encantado. El rodaje se hizo, nos fuimos nada más y nada menos que a las tierras perdidas de Teruel a pasar un frío y un viento de película y la casa es una paridera de verdad. Sí, que se le daba paridera porque era donde tenían el ganado y en donde parían. Y nuestro director de arte fue, la atrechó y estamos en medio de la nada. O sea, te mueres ahí y no te encuentran. Pero de la nada, ¿eh? De la nada, un frío y un viento que... Bueno, de hecho, el viento, la escena de las sábanas de la bestia fue improvisada. O sea, hacía tanto viento que la idea que tenía David en la mente no la pudimos hacer y David llegó con la maña y dice, ya está, ya lo he solucionado. Porque realmente es que era... La idea era que se colgara la sábana y la sombra del lente saliera por detrás y eso no se podía hacer porque las sábanas salían volando. Y dijeron, bueno, pues vamos a coger este elemento y llevárnoslo a favor y creo que logró un gran trabajo. Tienes muy cabrón, ¿eh? Tienes muy cabrón. Bueno, te pasas seis años, o sea, escribiendo una escena, ¿no?, planificándola, pensando que las sábanas van a estar rectas porque no habrá viento, llegas allí y llegas a un lugar donde hay huracanes cada día. O sea, hay viento. Y cada día las sábanas estaban así. Y a ver, o sea... Bueno, y eso se ve... Lo que pasa es que es lo que dice Marina, nos lo jugamos a favor y, por ejemplo, cuando Inma y Asier juegan al principio a doblar las sábanas, pues lo jugamos a favor, ¿no? Y el viento quedó súper auténtico. O sea, están jugando de verdad. Riendo de verdad, reaccionando de verdad a esas condiciones atmosféricas. ¿Por qué esa época en concreto, siglo XIX, por qué os pareció adecuada para esta historia? Una de las ideas que tuvimos más claras desde el principio en la escritura de guión fue la idea del aislamiento y la incomunicación. Eso nos alejaba ipso facto de la actualidad, para alejar la historia de la tecnología. Y también necesitamos un marco histórico de conflicto, porque en cuatro trazos, al principio, ¿no? Con la descripción de la cartela que explica el contexto histórico, que son un par de frases, eso ya nos tiene que situar en un contexto de conflicto para ya dar unos trazos de dónde vienen esos personajes y de dónde vienen no es de un lugar feliz. Entonces, navegando, ¿no?, investigando cuál, qué etapa de la historia podía ser interesante, bueno, viajamos hasta el siglo XIX, que no está tan lejos, y nos parece súper interesante para poder también lanzar preguntas, ¿no?, sobre lo que hemos heredado de esa época, de esa oscuridad, de esa época, y básicamente por esto. ¿Guionistas algo que añadir sobre esto? No, no lo han resumido perfectamente. También hay algo estético y pictórico de esa época que es delicioso, ¿no?, también poder construir un imaginario teniendo ese siglo XIX como base, era muy estimulante. Esta es igual, es una pregunta más para Marina, que es una duda que en la prensa nos preguntamos a veces. Hoy en día, con estas producciones de plataformas como Netflix y tal, no acabamos de tener claro cuál es la nomenclatura a la que una producción se puede calificar en términos de... ¿Esta es una producción catalana, por ejemplo? ¿Es una producción de Netflix? Tenemos un director catalán, un formado en la SCAC, un reparto en toda España, una productora catalana, pero a veces no sabemos, por ejemplo, si esta película podría facilitar los daudí... No sé, si nos puedes un poco aclarar eso, porque a veces nosotros mismos cuando la escribimos sobre ella no sabemos si poner una producción catalana o una producción española o cómo. Sinceramente, a día de hoy creo que nadie tiene eso claro. Básicamente porque Netflix y las plataformas han sido tan recientes que creo que la industria, sobre todo aquí en España, todavía no ha tenido tiempo de asimilar lo que supone y lo que va a significar. A mí, a mi parecer, para la productora es una producción de Netflix, pero es catalana, es española, los guionistas y el director son catalanes, el equipo ha sido 100% español todo, incluso la gente de Netflix y la gente de aquí de España, con lo cual para mí es una producción española. Ahora, lo que te pueden decir las leyes, lo que te puede decir la normativa de la Academia de Cine, de los Gaudí, eso ya son cosas que yo creo que ellos mismos también se... Si no se lo están planteando, habría que planteárselo porque todo está cambiando mucho. Habéis hablado de que la localización es real, pero realmente es... O sea, la casa sí, pero todo alrededor es tan páramos, tan desolado, porque hay unos grandes angulares maravillosos en la película, no se ven nada. No te lo puedes imaginar. Yo cuando empezamos en la PRE, al equipo de localizaciones les pasé imágenes de referencia de bailando con lobos, asumiendo que esto no lo íbamos a tener en España. Tres días después, llega el localizador con estas fotos y decimos, Dios, qué bueno. Es así. O sea, no había cobertura para hacer ganas, o sea, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí que hemos tenido que borrar algunos molinos de viento que se nos colaban por el fondo y bueno, yo he tenido pesadillas con esos molinos, porque estaban tan, tan, tan al fondo que muchas versiones de montaje no los veíamos. Y luego cuando pasábamos la peli en Deluxe, haciendo las mezclas, hostia, un molino. Y yo os reto a que encontréis algún molino, no se ha escapado alguna. Yo quería añadir que es muy interesante cuando el paisaje se convierte, el escenario, digamos, donde ocurre todo, se convierte en un personaje más de la historia. Y en este caso, bueno, de título de la película ya lo dice el páramo, o sea, era impresionante porque ayuda, o sea, porque ya se crea una atmósfera real. O sea, es que no había nada. Yo que me agobio un poco porque digo, mami, me pasa aquí algo hasta que lleguemos a un sitio donde haya personas, estamos aquí solos. Era, o sea, ayudaba mucho, ¿no? Por lo menos para mi interpretación, para, o sea, de estar aislado, de estar lejos de todo. Me parece muy interesante y el trabajo de arte, o sea, me parece una obra de arte. O sea, las localizaciones, todo, como... A mí, personalmente, me parece que ayuda mucho a contar la historia. Pero sí, si estábamos... Yo te invito a que vayas a Blancas y a ver si llegas a la casa. No le inviten, no vayas. Vete a otro sitio. Dos semanas antes de ir a rodar, llegó el Filomena, ¿os acordáis? Hombre, para no acordarse. Los teníamos aquí porque se llenó de nieve. O sea, parecía los odiosos ocho. O sea, la nieve cubría media casa. A mí la verdad es que me gustó, ¿eh? Pensé, oye, pues podemos rodarla así. Pero creo que logísticamente hubiese sido imposible. Y por suerte, como una semana antes, hubo una ventada y... Bueno, por suerte, ¿no? El alcalde de Blancas, muy majo, nos dejó un tractor para quitar nieve y hacer camino para que puedan llegar los camiones, para dejar el material. Y otro tema, David, es cuando vienes y nos dices, el río está congelado y si cambiamos el guión y que no venga por el río el hombre de la barca que venga en caballo... Estas dos son, antes de robar, planteándonos cambiar un elemento tan... un poco clave de la historia, ¿no? Es el detonante que hace que empiece todo. ¿Puedo decir una cosa? No, yo quiero darle las gracias a la generosidad de Inma y de Roberto, que son dos actores con tanta carrera, por haber confiado en un proyecto novel, de guionistas noveles y de director novel. Fuisteis nuestras primeras opciones cuando empezamos a escribir la historia en 2014 y yo aún no me puedo creer que esté aquí sentado entre ellos. Nada, daros las gracias. Porque además me lo han puesto muy fácil. Ha sido muy fácil, o sea, yo es la primera vez que hago una película de cine fantástico, de terror, este cuento maravilloso. Esta historia llegó en el confinamiento, que claro, hablar al confinado, de que te van a confinar en una casa, en una película, ya era como perturbador. Nos reunimos por videollamada y pocas veces en mi carrera me he encontrado con un director, me acuerdo de la primera reunión que tuvimos, David y yo, cuando me contó a corazón abierto por qué contaba esta película. Y yo te conté mis razones también de por qué quería hacerla y fue muy emotivo y una conversación profunda. O sea, que a mí también me alegra mucho poder, si encima he sido la primera acción realmente, ya no sé, estar aquí en tu ópera prima porque me parece que hay una carrera bastante larga detrás seguramente. Así que nada, espero que la disfrutemos todas. Bueno, y el pequeño gran Asier, que espero que hoy por la noche haya una súper ovación hacia él, porque era muy complicado este reto. Él es la columna vertebral, es el viaje, es a través de sus ojos. Y bueno, ha sido espectacular. Estábamos todos enamorados de él, todo el equipo y bueno, ya habéis visto la película. Está maravilloso. Iba a preguntar, justo lo estabais resolviendo ahora, que has dicho que eran miedos muy particulares, has vivido una cosa en tu vida que la has creado plasmar. Y cómo había sido llegar a transmitir a los actores, y sobre todo a Asier, esa angocia, ese miedo, esas angustias, cómo ha sido luchar contra esos miedos y además heredarlos, combatir contra ellos, y que ellos, además, los actores, pues por su experiencia, por la edad, saben transmitirlo, pero ha sido muy difícil lo que transmitía Asier, que sabe que está pasando algo, pero sí podéis hablar un poco de ello. Con Inma y Roberto, para mí la clave fue la honestidad, hablar, a ver cómo ha explicado Inma, explicarles tal cual las cosas, o sea, abrirme un canal y desde la honestidad, tratar a los personajes y con su inteligencia y su instinto fue muy fácil. Con Asier, mira, quiero reivindicar una figura poco conocida para el público general, que es la figura del coach. Tuvimos dos coaches en esa peli, una para la preproducción y una para el rodaje, Laia Ricardt y Laura Justin. Y con Laia Ricardt, que tuvo la preproducción, estuvimos un mes y medio solo explicándole a Asier, analizando cada escena, para hacerle entender no solo la capa evidente, sino todo lo que había por debajo, qué estaba sucediendo en esa casa, qué sucede entre sus padres, cómo él afecta a sus padres. Entonces hubo un proceso muy delicado de ir analizando escena tras escena en pre. Y luego en rodaje, Laura Justin estuvo con una intensidad y una energía brutal a su lado, construyendo, explicándole, motivándole, jugando, y fue un trabajo precioso. Aprendí muchísimo de ellas dos. Pues yo quería comentar que ha sido súper fácil, porque era un papel difícil, era la primera peli de miedo que hacía, no sabía más o menos cómo hacerlo y, pues bueno, con la ayuda del director, de IMA, de Roberto, de mi Laura, de mi coach, y pues me hacían olvidarme de la peli cuando no tenía que estar pensando en ella, que eso me ayudaba mucho, y, pues, jugaba, me olvidaba, reía, y luego ya cuando tenía que trabajar, bueno, trabajar, tenía que hacer escenas, pues las hacía tan contento como a mí me gusta. Y también le ocultabas cosas, ¿no?, de secretos de la peli, para tenerlo intrigado. Claro, sobre la bestia. Me dejó con la intriga toda la peli hasta que tuve que acabar la peli y ya me lo pudo contar. Toda la peli, dos meses de intriga. Porque, pues sí, estaba muy intrigado con la bestia, con la entidad de la bestia, cómo funcionaba, cómo era, qué armas tenía la bestia, y entonces, bueno, pues me iba haciendo preguntas y yo le respondía a medias. Fue muy divertido. Tengo que decir que Asier, aparte de ser un ser excepcional y dar los mejores abrazos del mundo, es un currante porque había momentos en la película que teníamos que utilizar un doble para tirar la carretilla y tal, y venía y me decía, oye, Marina, cuando hacéis esto y lo hace otra persona, yo me enfado, ¿eh? O sea, y le veías en los momentos que cualquier persona estaría agotado de noche, frío, y venga, va, así, ahora tienes que coger una carreta y correr. Y era feliz, era el niño más feliz del planeta y eso, pues, animaba a todos a decir, bueno, si él está bien y es contento, pues, tira para adelante que esto va a quedar muy bien. Pues fíjate que a mí me molaba más hacer cosas así como con la carretilla. Y asistir a la fe que también te gustaba más. Sobre todo por la noche, cuando estaba lavándome y iba por atrás. Y pues a mí me molaba mucho más hacer escenas que a lo mejor no las debería hacer yo porque, bueno, soy un niño y, pues, bueno, me molaba mucho hacerlas. Le teníamos que frenar porque quería hacer todas las escenas de Rios Goyle y se enfadaba cuando le decíamos que no, que tenía que haber un especialista, un doble. ¡No, no, no! ¿Qué quiero hacerlo yo? Es el futuro Tom Cruise. Hay una cosa muy bonita de Asier que es que escucha, escucha de verdad a los demás actores, ¿no? Yo, una anécdota que quiero contar es cuando ensayamos la escena entre Roberto y Asier en que él le cuenta la historia que sucedió con su hermana. Y además yo no había oído aún a Roberto explicar eso. Y lo escuchamos por primera vez, Asier y yo, y nos quedamos los dos completamente abrumados, acojonados, y se me gira y me dice, Roberto lo hace muy bien, ¿verdad? Me quedé, me quedé embobado, con la boca abierta, escuchando a Roberto Almo, con la boca abierta, y hasta que terminó, no, o sea, que me quedé embobado y no puedo hacer nada. Es verdad que yo creo que lo más difícil, o una de las cosas más difíciles para un actor o una actriz es escuchar y ver, no mirar y oír, porque es muy diferente. Entonces, para un actor adulto es muy difícil escuchar y ver al otro, ¿no? Porque sí, porque hay un equipo detrás, porque hay una cámara, porque hay unas luces, hay una preparación. Y para eso está la concentración. Lo que es inusual, muy inusual, es ver a un actor joven, a un actor o niño, bueno, niño o joven, que escucha y que ve al otro. Y por eso cuando yo, en el caso de cuando David me dijo, bueno, pues este es el chico que lo va a hacer y tal, ya de primeras, no sé quién lo ha dicho antes, él te abraza, y te abraza no como abrazan los niños, que te dan sin ne, 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 sino que te dan un abrazo de verdad, de afecto. Y yo pensé, qué cabrón, David, o sea, precisamente la peli, de alguna manera, o para mí por lo menos, también habla de la falta de amor, de la soledad, de la falta de afecto, de la falta que pasa cuando el afecto se va, que pasa cuando el amor se va y viene la oscuridad. Y pensé, qué cabrón, o sea, el personaje del niño, que es el nudo afectivo de esta película, ha cogido a un chaval que lo que sobresale de ese chico es precisamente que es un chico extremadamente afectivo. Es una maravilla, es un tipo afectivo que escucha y que ve, o sea, el actor perfecto, para mí. Aquí la rueda de Pensa quería decir dos cosas, que el Paramo es una película que utiliza el lenguaje cinematográfico, aunque sea una película que esté destinada a la plataforma, y eso es lo más importante, respetar el lenguaje cinematográfico, sea donde sea exhibida la película. Y eso también hay que hacer que Netflix, en este caso, respete esa libertad del director para aplicar ese lenguaje y que nunca debe desaparecer. Y que además los festivales intentaremos, en un nuevo paradigma, que también se pueda ver, se pueda conservar esas proyecciones en una sala grande, a películas que a lo mejor tendrán su otro tipo de exhibición, que es la que a lo mejor toca también en estas épocas. Así que gracias a todos por este estupendo trabajo y que hoy esta noche veremos en su premier mundial aquí en Sitges. Gracias y enhorabuena a todos. Gracias.